Te han dicho te quiero A veces la verdad, a veces fastidió Pero quiero que mires mis ojos Y verás que en ellos hay amor Olvida que soy tu fiel amigo Y descubre el amor de verdad Y descubre el amor de verdad Y al despertar solo sonreirás Y a que encontrarás el amor Muy cerca de ti Y al despertar solo sonreirás Y a que encontrarás el amor Muy cerca de ti Muy cerca de ti Me cuentas que Te han dicho te quiero Te han dicho yo te amo Y has sentido A veces la verdad, a veces fastidió Pero quiero que mires mis ojos Y verás que en ellos hay amor Olvida que soy tu fiel amigo Y descubre el amor de verdad Y descubre el amor de verdad Y al despertar solo sonreirás Y a que encontrarás el amor Muy cerca de ti Y al despertar solo sonreirás Y a que encontrarás el amor Muy cerca de ti Muy cerca de ti Música 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 Música